Vamos a empezar una de las charlas habituales de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Científico. Es el Rola PSQI, que ya no se ve nada, por cierto, pero lo encontraréis en escépticos.es. La charla, yo creo que ya no necesita presentación, visto la de gente que ha venido. Creo que no entra nadie más, quedan dos minutos, pero JM va a empezar ya. Así que, sin más, le cedo la palabra. Un aplauso para JM. Bueno, gracias por venir. Yo he dicho, hoy hueve, no vendrá nadie. En fin, para hombre del tiempo no sirvo. Bueno, pues yo voy a hablar de transgénicos, como el título indica. Por cierto, por ahí debe estar Toni de la librería del Poli vendiendo libros, así aprovecho para meter. Es este libro de aquí. ¿Dónde me habéis puesto la presentación? Es que con un Macintosh no se puede ir por la vida. Me han dicho, ya está cargada, ya está cargada. Claro, ya está cargada. Macintosh, haciendo complicado lo fácil. Bueno, cuando empecé a pensar en la presentación esta, que fue un poco aquí te pillo, aquí te mato la semana pasada, dije, bueno, voy a ir al EEP a hablar de transgénicos. Y dije, pero si yo el primer año o el segundo ya estuve ahí hablando de transgénicos. Y luego, además, ha venido Ramón Serrano, que por cierto se ha ido cabreado porque no lo habéis dejado sitio, ¿eh? Luego ya os pillará, ya. Hasta el cuñado había traído. Luego, Daniel Ramón también nos habló de C. elegans. Antonio Monforte también nos habló de alimentación. Pepe Blanca también ha hablado del tomate mecánico. Pero, a ver, en general es un tema que aquí, por circunstancias, hemos tocado mucho. Digo, ¿y ahora vas a aburrir a esta gente con otra charla de transgénicos? Y dije, ¿qué voy a hacer para no aburriros? Dije, pues mira, a ver, ¿qué es un transgénico? Un transgénico, la definición legal es que es un organismo que lleva un trozo de ADN que viene de otro organismo y que se ha introducido ahí por técnicas de ingeniería genética. Es una definición bastante sencilla. ¿Hay alguien que no la entienda en la sala o alguien que necesita alguna aclaración? Tenemos un bicho, animal, planta, microorganismo, que le pones un trozo de ADN de otro bicho y utilizas ingeniería genética para meterlo. ¿Por qué digo ingeniería genética? Porque si haces un cruce de dos especies diferentes, estás poniendo ADN de dos especies diferentes, pero no es un transgénico porque no estás utilizando ingeniería genética. Tienes que hacer técnicas de cortar y pegar ADN. ¿Ha quedado claro? Vale, pues ya se ha acabado la charla, la parte técnica. No voy a decir nada más de tecnología ni de ciencia. Si queréis me lo preguntéis luego. Entonces la charla a partir de ahora la voy a centrar en todo el aspecto comunicativo, en toda la comunicación, en todos los aspectos sociales de los transgénicos. Porque pienso que charlas sobre tecnología y sobre ciencia de ese tema habéis tenido mucho. Entonces, a ver. Hablar de transgénicos, en el puto Macintosh este me está saliendo una foto del bensín, pero si hago para la derecha no me pasalas ahora, parece. A ver, cuando vas por el mundo y dices, ¿tú en qué trabajas? Científico. ¡Ostras, cómo mola! ¿Y qué haces? Plantas transgénicas. Se ha acabado. ¿Se ha acabado? Ya no molas. Tú antes molabas. Molabas cuando decías que eras científico. Cuando dices lo de plantas transgénicas ya no molas. Viene a ser como lo de la sala de veteranos de guerras impopulares. Es decir, que hay guerras que molan y guerras impopulares. Y claro, la gente que ha sido veterana de la guerra, de la invasión de la isla de Granada, pues no mola. Entonces, si trabajas con transgénicos, no mola. Ahora, ¿y cómo se ha llegado? ¿Cómo se ha llegado a este punto? Pues vamos a ver. Vivimos... Imagínate que eres una persona que oye por primera vez la palabra transgénico. ¿Qué hace? Pues lo que hace todo el mundo. Teclearlo en Google. ¿Qué es lo que hace cualquier persona que escucha una palabra que no sabe lo que es? Antes la gente iba a un diccionario. Ahora lo mete en Google. ¿Qué te sale? Si pones transgénicos en Google, lo primero que te sale es transgénicos Greenpeace España. Te salen fotos de manzanas con jeringuillas. Y de mazorcas con jeringuillas. Te sale una entrada de la Wikipedia que mejor no la veáis. Asumid que soy una persona que tiene curiosidad por el tema. Si se mete, por ejemplo, en el primer enlace que le sale, que es lo que hace todo el mundo, porque todo lo que sale a partir de la tercera línea de Google no existe. Ya lo sabéis. Eso sí que es internet profunda. Transgénicos no a los transgénicos. O sea, que la primera imagen que te llega de los transgénicos es que es algo muy malo. Y eso que todavía no te han explicado lo que es, pero da igual, no hace falta saberlo. Es muy malo. Y esa es la percepción que le llega a alguien que no sepa nada del tema y que tenga curiosidad. Luego, si lees en la prensa, te encuentras noticias como esta. El trigo es el veneno cotidiano que arruina nuestra salud. Económicamente no sería factible porque el trigo tradicional produce menos kilos por hectárea que el transgénico. Fíjate, si es malo el trigo transgénico, que mira cómo se ha quedado. Que parece que sea una mazorca de maíz. Y además, lo tienen que coger dos submarinistas. Es una cosa, pero que es muy malo. O eso, el gobierno creará una lista negra de parcelas con transgénicos. El que tenga una parcela con transgénicos, a la lista negra. O esta. Aquí tenéis al príncipe Carlos con prosinequi. Y dice... Carlos, culpa a los transgénicos de los suicidios en la India. Ostras. A ver, ¿cómo puede ser bueno? Si en la India se suicidan por culpa a los transgénicos. Luego, curiosamente, lees la noticia y te encuentras que, aunque los suicidios se produjeron antes de la introducción de las cosechas transgénicas. Pero, da igual. Son tan malos que te suicidas por adelantado, antes de que lleguen. Porque sabes que son muy malos y no quieres que lleguen. Entonces, claro. O bueno, cuando no, de repente sale un estudio que mira, las ratas comen transgénicos y miran lo que les pasa. Y esta imagen sale en todos los medios de comunicación de todo el mundo. En el 2012. El famoso estudio de las ratas de Seralini. Estudio que, por cierto, vulnera todos los reglamentos de bienestar animal. Pero bueno, un pequeño detalle. Y si no, da igual, tenemos el WhatsApp. En WhatsApp te pueden llegar memes como, si los transgénicos de Monsanto son seguros, porque en la cafetería de Monsanto solo sirven comida ecológica. Eh, son malos. Los de Monsanto realmente comen ecológico. Luego, yo cuando me llegó esto, llamé a uno que conozco en Monsanto y dijo, no nos llega el presupuesto para ecológico. Para empezar, en Monsanto en España no hay cafetería, se van al bar de enfrente. Pero bueno, un pequeño detalle. Como veis, la opinión pública, o por lo menos la información circulante, no parece que sea muy positiva, no tranquiliza demasiado. Pero, ¿por qué en este avance tecnológico? Porque en el fondo no es más que una técnica que se utiliza y que tiene unas aplicaciones y que sirve para unas cosas. Puede servir para producir medicinas, puede servir para mejorar plantas. Entonces, ¿por qué hay una campaña que ha tenido mucho éxito en contra de esta tecnología y no hay campañas contra, no sé, contra la mutagénesis, que es una técnica que se utiliza para producir nuevas especies de plantas? ¿O no hay campañas contra, no sé, los triples bypass que se hacen en el corazón? ¿O no hay campañas, iba a decir contra el wifi, pero sí, contra el wifi hay algún iluminado que te pide la contraseña y luego dice que lo apagues para dormir? Pero, en fin, hay tecnologías que de repente tienen un rechazo social muy amplio y otras que vienen, se instalan y aquí no ha pasado nada. Bueno, la campaña antitransgénicos es un ejemplo de una campaña que se hizo en determinado momento por determinadas circunstancias y triunfó. No se puede negar que es una campaña que ha calado. ¿Por qué se inicia la campaña de los transgénicos? Vale, mediados de los años 90, se juntan varios factores. Posiblemente, si alguno de estos factores no se hubiera juntado, hoy no estaría aquí dando esta charla. El primero, campañas históricas como la campaña contra las nucleares que hicieron los grupos ecologistas o las campañas contra las ballenas se habían agotado. Se habían agotado porque ya llevaban mucho tiempo. La gente ya estaba concienciada. Se habían promulgado. Habían países que habían firmado moratorias nucleares. Se habían creado santuarios de ballenas, etc. Y eran campañas que no tenían ya mucho más recorrido. Las organizaciones ecologistas buscan alguna cosa nueva que motive a la gente. La tecnología se crea en Europa, en una universidad, y en Estados Unidos, en otra universidad y además en una empresa que es Monsanto. Las universidades, como siempre, se ponen a investigar y a sacar papers, un hobby que tenemos, cuando podemos, y si conseguimos financiación, eso es más complicado. Y Monsanto, que es una empresa, dice, aquí hay pasta. Y se pone a diseñar productos para sacarlos al mercado y venderlos. ¿Qué pasa? Que de repente solamente había una empresa en todo el mundo que tenía transgénicos que podía vender, que era Monsanto. Y Monsanto empieza a vender en Estados Unidos y empieza a vender en Europa. ¡Uy! Viene Monsanto a Europa. Y en Europa estaban Novartis, Singenta, Basf, Bayer. Y dicen, contra esto no podemos competir. Total, que cuando empiezan los ecologistas a moverse y a empezar a decir cosas de los transgénicos, las empresas europeas se quedan calladas. No dicen nada, no hacen ningún tipo de lobby en la Unión Europea cuando empieza a haber movimiento. ¿Por qué? Porque obviamente por las leyes comerciales no pueden decir que cerramos la frontera porque no podemos competir. Pero si las leyes no son comerciales, sino que son ambientales o son tal, entonces simplemente las empresas europeas lo que querían era quitarse un competidor, porque no tenían la tecnología puesta a punto. Realmente la campaña antitransgénicos empieza por amigos de la tierra. De hecho, cuando se autoriza el primer transgénico en Europa y cuando se hacen las primeras pruebas de campo, que es a finales de los 80, nadie dice nada. Porque realmente no sabían lo que era. La primera, el primer manifiesto en contra de los transgénicos fue del Partido Verde Alemán por una importación de soja transgénica que llega a Europa. Y es el primero. Y además lo dijo un tal Benedict Harer, que era uno que venía de la Bader-Meinhof, un tío bastante peculiar, por cierto. Y la primera organización ecologista es Amigos de la Tierra. Se autoriza el primer transgénico en Europa, que es el MON 810 y uno de Singenta, que luego se retiró. Y Greenpeace no dijo nada. Greenpeace empezó en la campaña de transgénicos ya en el año 95, prácticamente. Cuando ya habían 4 o 5 variedades autorizadas y cuando ya se habían empezado a sembrar. O sea que llegó incluso tarde. Pero bueno, podía no haber triunfado. Podía haber sido una campaña que no hubiera tenido apoyo popular. ¿Cuál fue el factor determinante que hizo que triunfara? Año 2000, crisis de las vacas locas. La crisis de las vacas locas, justo cuando estaba empezando a despuntar la tecnología transgénica, hace que la gente se asuste de la comida. Hace que la gente se preocupe de la comida. Y hace que aprovechen para decir no queremos transgénicos, no queremos tal, cuando no tenían nada que ver, pero da igual. Aprovecharon ese miedo que había en la gente para dar el petardazo. Y así fue como la campaña caló. Y caló en los políticos y caló en la gente. Si no hubiera pasado lo de las vacas locas, posiblemente la campaña no hubiera tenido éxito. A ver, tened en cuenta que no todas las campañas que han hecho los grupos ecologistas han triunfado. Si tiras de hemeroteca es muy divertido. Esto es una noticia del 2006-2007. El iPhone de Apple es tóxico. Según Greenpeace, el iPhone es una bomba nuclear. Tiene no sé cuántos productos tóxicos. Greenpeace le ha hecho tantos requerimientos a la empresa de Steve Jobs, porque Steve Jobs aquí todavía estaba vivo. Os puedo decir la fecha exacta, pero es que no me veo un carajo. 2007, ¿no? Alguien que tenga mejor vista. Vale, esto es del 2007. En el 2007 Greenpeace lanzó una campaña contra Apple, diciendo que estaba utilizando compuestos tóxicos y pidiendo la retirada y haciendo que la gente hiciera boicot si no se comprara un iPhone. A ver, a mí esa campaña fue efectiva. Nunca me he comprado un iPhone ni un Apple. O sea, que por lo menos tal. 2007. ¿Alguna vez os ha llegado... ¿Os habéis enterado de esta campaña alguna vez? ¿Os habéis enterado que Greenpeace dijo a la gente que hiciera boicot a Apple? Pues Greenpeace no son tontos. Greenpeace nombra a Apple la tecnológica más verde del mundo. Año 2017, enero. Si no puedes con tu enemigo, únete con él. Cuando ven que la campaña no funciona, no pasa nada. Aquí tan amigos, se cambia. Diez años después, según Greenpeace, Apple es la más molona y tal. Y además es muy curioso porque no hacen ninguna mención a los productos tóxicos que se utilizan en los teléfonos. Es la más verde porque es la que hace un uso más eficiente de la energía. Toma ya. Por eso se rompen los cables. Sí, porque están utilizando materiales ecológicos que hacen crack, pero bueno. Y luego llegamos a cómo ha recogido la prensa todo el tema de los transgénicos. Que es un tema que hay que analizarlo con detalle porque es un tema un poco peliagudo. Vamos a poner otro ejemplo, el cambio climático. El único premio Nobel vivo de ciencias de habla hispana. Jeje, ahora os jodo, ¿eh? Si os digo, ¿cuántos premios Nobel de ciencias vivos de habla hispana hay? Uno. Lo sabíais todos, ¿verdad? Y seguro que todos sabéis quién es. Venga, todos a la vez. Mario Molina, el mexicano. Fue el que descubrió las reacciones químicas que destrozan la capa de ozono. Fue premio Nobel a finales de los 80, principios de los 90. Bueno, Mario Molina actualmente se dedica, además de venir a los premios Jaime I, como todos los premios Nobel de más de 80 años, se dedica a dar conferencias sobre el cambio climático. De hecho, es lógico porque él es experto en física de la atmósfera y en química de la atmósfera. Y entonces, él siempre denuncia que en Estados Unidos, cuando le ponen en un debate público, siempre ponen a uno que está a favor y a uno que está en contra. Y la impresión que estás dando, el mensaje que estás dando, es que es un debate porque es un 50-50. Claro. 50-50. Si tú preguntas si la actividad humana es la causa del cambio climático, científicos especialistas en clima te dicen que sí el 97%. No parece que los expertos tengan un debate sobre eso. No parece que haya realmente un debate. Ya, si preguntas a meteorólogos, es un 64%. A geólogos que trabajan en petróleo, el 47%. Y al público americano, el 41%. Pero claro, si tú haces un debate científico y pones un debate a favor, y uno en contra, estás diciendo que en la ciencia está así. No, la gente que entiende del tema tiene una opinión, que es esta. Aunque tú estás transmitiendo esto. Esto es otra encuesta que le preguntan a científicos especialistas y también sale parecido, el 98%. Digamos que es un tema que la gente que entiende del tema no tiene ningún debate. Pero se da la impresión que sí que lo existe. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una noticia de transgénicos? La que sea, cualquiera. Por ejemplo, año 2013. Se comercializa el primer salmón transgénico. Esto es como recoge la noticia del país. La noticia es que después de 13 años se autoriza y por fin va a haber carne transgénica para consumo comercializada. Y de hecho en Canadá ya puedes comer salmón transgénico. Es una noticia y es algo que tienen que informar. ¿Qué hace el país? Pues por una parte llama a un experto en el tema, que es José Pío Beltrán, de aquí del IBMCP, que es delegado del CSIC. Y que él dice que como otros científicos no ve obstáculos de principio contra los usos transgénicos para consumo humano. Sino que es partidario de analizar caso por caso, que es como funciona la legislación. Cada caso se autoriza independientemente. José Pío es experto en transgénicos, entre otras cosas, es presidente, es este de aquí, del bigote, es presidente de la EPSO, que es la Organización Europea de Sociedades Científicas que trabajan en plantas. Por lo tanto, conoce el tema. Pero en la misma noticia le preguntan a Luis Ferreirín, que es el encargado de transgénicos de Greenpeace. Y se pone a decir que se opone a la liberación de transgénicos, plantas o animales, porque estamos malgastando dinero en investigar con transgénicos, y vamos, vamos sobradísimos. Y que la primera pregunta que deberíamos contestar es si los transgénicos son necesarios. O sea, no hace falta. Se lo digan a un diabético, pero bueno. A ver, ¿qué conocimiento del tema tiene Ferreirín para que un diario le entreviste como experto? ¿Ser responsable de mi crisis? Sí. Exacto, esta es la experiencia que tiene, ¿no? Ha venido a campos experimentales a poner pancartas, ha venido... Y esto sale en la misma noticia. Claro, y el artículo acaba. Ahora juzga el lector. ¿Son necesarios? A ver, a ver, a ver. Juzga el lector. ¿Tú la información que has dado es correcta? Porque has puesto de igual a igual a dos personas y uno lo que te ha dicho, muchas cosas no son ciertas. ¿Cómo puedes hacerte una opinión cuando una de las partes te ha contado unas bolas así de grandes? Y además tú como periodista estás transmitiendo esa información. Aquí, ya, claro, así es fácil que cale una mala imagen o así es fácil que la gente nos haga una imagen correcta del tema. Imaginad, bueno, y esto se hace con mucha naturalidad. Siempre que hay una noticia de transgénicos, aquí tenéis, por ejemplo, una revista de opinión política como Estelva. Oye, poca coña, la exclusiva de la entrevista de Paco Camps se la dieron a Telva o es que no os acordáis. Después de dimitir, la única entrevista que dio Paco Camps fue con Telva. Salía hiperchante en la albufera. Bueno, otra revista como Telva de opinión política, lo mismo, José Pío Beltrán, Luis Ferreirín, los mismos protagonistas. O sea que tú para dar una noticia científica tienes que llamar a uno que habla a favor y otro que habla en contra. Ahora, ¿eso es cómo funciona el periodismo? No sé, imaginad. Arsuaga, descubrimiento del homo antecesor en Atapuerca. El periodista llama a un antievolucionista para que cuando Arsuaga dice que ha encontrado una mandíbula intacta de una nueva especie de homo, diga oiga, no, pero esto no es cierto porque la Biblia dice claramente que fuimos creados. Y bueno, la evolución es solo una teoría. El diseño inteligente indica que hay estructuras que no han podido evolucionar, como dijo Darwin. No lo hacen. Yo cuando veo que le preguntan a Arsuaga, Arsuaga contesta y ahí se ha acabado. Pero en cambio, cuando es una noticia transgénica, ustedes tienen que poner al lado a un tío que diga que todo está mal. ¿A qué se debe esta diferencia de criterio? ¿Por qué en un tema sí y en otro no? Claro, eso hace... Así es fácil que cale un mensaje. Así es fácil dar una imagen negativa. Si siempre que te entrevistan tienes que tener al tío al lado, es como ir con un peso. En cambio, oye, que hay mucha gente que no cree en la evolución. Hay doctrinas religiosas que como dogma prohíben la enseñanza de la evolución. Pero cuando hay alguna noticia de evolución nunca les preguntan a ellos. Pero en cambio, cuando hay una noticia de transgénicos siempre preguntan a los antitransgénicos. Y además, a ver, a mí me sabe mal casi por los periodistas. Porque les meten unas bolas de aquí te espero. Mira, este año es el 25 aniversario del IBMCP, el instituto donde trabajamos. Y a mí me ha tocado escribir un capítulo sobre la presencia del IBMCP en los medios de comunicación. Y entonces he estado intentando recopilar las noticias de prensa más antiguas donde se mencionaba. Bueno, la primera noticia en el mundo donde se habla del IBMCP es de diciembre del 97 y viene, realmente es muy curioso porque no es una noticia del IBMCP. Es una noticia que dice que en el IVIA se había creado la primera naranja transgénica del mundo. Que de hecho, la primera naranja transgénica se creó aquí en Valencia, en el IVIA. Pero mencionaba al IBMCP porque el gen que habían puesto era un gen de tolerancia a virus que le había cedido un grupo del IBMCP. Entonces, el entrevistado, que era Leandro Peña, lo cuenta explica que esto va a ser tal, que esto hará naranjas tolerantes a virus, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, al lado, entrevistan al de Greenpeace para que valore la noticia de la primera naranja transgénica del mercado. ¿Y qué dice el de Greenpeace? A ver, Greenpeace teme que la utilización de este tipo de organismos incremente el riesgo de enfermedades víricas en los cultivos. Un portavoz de la organización afirma que los virus en las plantas son escasos. Los virus en las plantas son escasos. Big face palm. A ver, si son escasos, ¿cómo puede este incrementar el riesgo de enfermedades víricas? Por lo que la utilidad de la ingeniería genética sería ampliamente superada por los efectos dañinos posteriores. Los efectos dañinos serían que meter un gen de tolerancia a virus haría a la planta más sensible a un virus que te acaban de decir que es escaso. Y esta es la noticia y esto es lo que publican en prensa. Al lado de algo que, hombre, que la primera naranja transgénica se haya creado en Valencia, pues esto merecería algo más que una noticia en la edición valenciana. Pero bueno, en fin, así estamos. Y bueno, este es el experto en transgénicos de Greenpeace, el que antes entrevistaba, este es un tuit de hace cuatro días que me hizo mucha gracia. Buenos días, no es momento de hacer podas, los árboles no están en parada vegetativa y está luna llena. Sabia arriba. O sea, que el experto en transgénicos es un tío que te dice que si está la luna llena no se puede podar ni cortarse el pelo o una cosa de estas. No, a ver, lo de las fases de la luna con lo de la savia de los árboles es una tontería que viene de la agricultura biodinámica, pero no es cierto. Pero este es el experto que luego vas a poner como palabra de Dios revelada. A veces es divertido. No hay que negar que a veces son muy ingeniosos. A veces a veces te ríes. Te ríes. Esto es una noticia real que podéis encontrar a día de hoy todavía en internet. Aparece un pez mutante junto a la central nuclear de Garoña. Año 2002 ecologistas en acción da una rueda de prensa diciendo que unos biólogos alemanes han encontrado un pez mutante con tres ojos que lo van a publicar en Science y que es la prueba definitiva que las nucleares son malas, que las peces tienen tres ojos. Y además Miguel Soto también explicó que las hortalizas que se cultivan en las localidades cercanas a esta central nuclear son de un tamaño superior al habitual porque se rígan con agua que tiene isótopos radioactivos. Hosti, pues aquí querrían todos pelearse por el agua esa si hacen las hortalizas más grandes. Bueno, esto es una rueda de prensa del 27 de septiembre del año 2002. Tres días después ecologistas mentirosos. El grupo ecologistas en acción que anunció el pasado un pez con grandes alteraciones genéticas implicaron a la revista Science era todo 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 mentira. Ni existían los biólogos alemanes ni existía el pez ni iban a publicar el artículo en Science. Absolutamente todo se tuvo que desmentir tres días después. Miguel Soto que fue el que se inventó todo esto sigue siendo miembro de ecologistas en acción y portavoz y de vez en cuando todavía sigue saliendo. A ver, si van con este plan ¿qué puedes esperarte? Y luego está el tema que siempre dicen que es que la gente no quiere transgénicos. Aquí veis ya te lo dicen no queremos transgénicos. Hombre, y te lo dice uno disfrazado de vaca. Si se disfraza de vaca tiene que ser verdad. A ver, nadie se disfraza de vaca para decirte una cosa que sea mentira. A ver, cuando uno se disfraza de vaca por la vida es para y aquí tienes a otro disfrazado de cerdo por si te queda alguna duda. Digo yo que esto será verdad que no queremos transgénicos. Aquí tenéis a un portavoz de EQUO una gran cantidad de... Bueno, esto viene porque en la marcha por la ciencia los de EQUO cinco eran tenían una pancarta de todos a favor de la ciencia y entonces la gente por Twitter empezó ellos empezaron a tuitear y la gente oye, pero el tema de los nucleares el tema de los transgénicos tal y lo que contesta este que es el portavoz de ciencia o algo así de EQUO una gran cantidad de científicos forman parte de EQUO entre otras cosas para defender la dignidad de su trabajo me parece genial lo que no está reñido con estar contra las bombas atómicas la basura nuclear y los transgénicos como el 99% de la gente bueno ya tenemos un dato científico el 99% de la gente está en contra de los transgénicos a ver en el campo no parece que haya mucho debate estas son las cifras de utilización de transgénicos a nivel mundial y es la tecnología agrícola que más rápida implantación ha tenido desde el año 96 hasta el año 2015 ha sido un crecimiento constante la paradita que ha habido aquí ha sido básicamente porque el precio del maíz se ha desplomado y el maíz es uno de los principales cultivos transgénicos pero hombre joder pues para no quererlo menos mal porque ese 1% consume mucho y ese 1% engloba a mucha gente encuesta de la FECIT percepción social de la ciencia preguntas que opinión tienen sobre la clonación la energía nuclear el cultivo transgénicos y el fracking gente en contra la clonación 2014-2016 18-14 la clonación cada vez hay menos gente a favor energía nuclear igual 16,4 16,9 fracking igual transgénicos en el 2014 un 17,1 veía más ventajas que inconvenientes en el 2016 son un 22,8 pero lo más llamativo es que la gente que veía más inconvenientes que ventajas ha pasado de un 41,7 a un 33,4 casi 8 puntos en dos años ha descendido la gente que tiene una percepción negativa de los transgénicos y ha aumentado la que tiene una percepción positiva a ver 99,33 todos son números 99,33 pero a ver que realmente no es un debate tan enconado y el número de gente pues hay más gente en contra de la energía nuclear y la tendencia claramente tiene un signo entonces la percepción negativa no es tan 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 como nos quieren hacer creer eso es desde que sales en la tele si bueno iba a nombrarte la milagro mejor lo dejamos luego luego está el tema de si es el 33% de la gente que según la encuesta de la FECID dice que tienen más inconvenientes de ventajas realmente sabe lo que es un transgénico realmente sabe para qué sirve realmente renuncia a los transgénicos lo digo porque medicinas jabones líquidos a limpiar lentillas billetes de euro ropa de algodón aquí también higiene íntima todo el material o el material sanitario de algodón los enzimas que se utilizan en la industria alimentaria pectinasas etcétera también en la industria albino para aclarar el mosto se pueden utilizar enzimas que también pueden ser transgénicos incluso la guía roja y verde de Greenpeace para hacer análisis utilizan enzimas que también son transgénicos aunque esto no lo suelen poner a ver ¿alguien se cree que ese 33% de la gente es gente tan concienciada y tan informada que renuncia a esto? es más ¿alguien se cree que ese 33% de gente en contra sabe que está utilizando transgénicos? entonces quizás lo que parece un debate muy decantado y una opinión pública no lo sea tanto cuando alguien va al supermercado busca si el producto lleva una etiqueta como esta que pone contiene aceite procedente de OGM o lecitina de soja modificada genéticamente porque la ley en Europa obliga a etiquetar los transgénicos de uso alimentario ¿la gente realmente en un supermercado va leyendo eso? ¿lo creéis? bueno mira un experimento muy sencillo aquí detrás hay un día ¿vale? en ese día que lo conozco de primera mano porque vivo cerca y suelo ir a comprar hará cuatro años pusieron harina de maíz de una marca sudamericana marca PAN una harina de maíz que está perfectamente etiquetada como contiene maíz OGM lleva cuatro años y si lleva cuatro años eso es porque la gente la compra y se sigue vendiendo dudo que nadie se haya dado cuenta y dudo que nadie que la ha comprado haya mirado o le haya importado mira el precio curiosamente pusieron una vez huevos de gallinas que además lo ponía hueven grande no alimentadas con soja ni maíz OGM duraron dos meses porque valían una pasta y los han puesto tres o cuatro veces y a los dos meses los han quitado entonces y entonces yo creo que la campaña antitransgénicos es una campaña que ya empieza a mostrar síntomas de agotamiento es que ya no hay por dónde tirar ya os dije que cuando los de eco se van a la manifestación por la ciencia la gente no les aplaude empieza a decirles cosas de los transgénicos y de las nucleares luego los argumentos ya dan un poco de pena este es un tweet es que su twitter es muy divertido ¿qué quieres que diga? yo soy fan me río mucho oye cada uno tiene sus manías bueno es más divertido meterte en LinkedIn y empezar a mirar perfiles de gente que trabaja en Greenpeace luego cogen un acojono cuando les llega la notificación que ha estado viendo su perfil no, no en serio dejan de tuitear en un mes es cachondísimo me lo paso bomba pero hacedlo y veréis me meto en LinkedIn de repente en la cuenta de Greenpeace que no sabemos este por donde va bueno eso de que LinkedIn te avise de quien ha visto tu perfil mola mogollón bueno pues a lo que íbamos twitter de Ferreirim los cultivos transgénicos tienen los días contados en la Unión Europea menos de 21,4% entre 2013 y 2015 transgénicos no tal 7 retuits pringadillo ya veis que tampoco es que diga algo y suba el precio el pan es una cosa a ver os he dicho antes que sí que es verdad que el precio del maíz en las campañas 2013 o 2014 estaba por los suelos y la gente sembró menos maíz porque es que no salía cuenta lo pagaban muy barato curiosamente si tú comparas durante esos dos años el maíz total sembrado en España y de ese porcentaje cuál es el maíz transgénico te das cuenta que el porcentaje de maíz transgénico prácticamente no ha cambiado es decir hay menos maíz transgénico porque se está sembrando muchísimo menos maíz transgénico y no transgénico pero el porcentaje sigue siendo alrededor del 30% que es el que es actualmente y teniendo en cuenta que es una variedad muy antigua porque es la única que hay autorizada en Europa que es una variedad que ya está prácticamente fuera de mercado pero aún así se sigue utilizando porque sigue siendo efectiva entonces te han dicho ya que ya han ganado la batalla y tú ves y dices pero tío ¿tú sabes traer una gráfica? curiosamente en este mismo periodo la agricultura ecológica también bajó y no vi ningún tuit ¡oh! este es el final de la agricultura ecológica no yo veo la tendencia y veo que es una tendencia alcista pero a ver que en cualquier gráfica hay repuntes y hay codos eso cualquier estadístico cualquiera que sepa economía y cualquiera que lee una gráfica te dice que lo importante es mirar la tendencia no fijarse en si hace una curvita aquí o una curvita allá bueno por cierto que esto es la agricultura ecológica si lo comparas con el volumen de agricultura ahí sí que se queda un pa' abajo pero bueno de esto hablaré otro día y luego que es que a mí me dan un poco de penita ¿qué queréis que os diga? ganarse la vida siendo portavoz anti-OGM es muy duro no lo hagáis os lo recomiendo lo vais a pasar muy mal este es Juan Felipe Carrasco que fue durante 12 años portavoz de transgénicos esto se ve que vio una vez la de amanece que no es poco y se quedó con el rizoma el rizoma y esta es una campaña y estos son los de amigos de la tierra que están aquí haciendo una campaña también en el ministerio bueno la verdad es que eran cuatro pero en fin si los sigues un poco te das cuenta que es que los pobres ya no saben por dónde tirar y yo creo que están intentando buscar una salida honrosa por poner un ejemplo la gráfica que os he puesto antes aquí veis vale mirad por abajo que es el porcentaje maíz PT es que me he equivocado esta gráfica no es la que tenía que haber puesto pero bueno imaginad que esto es la gráfica del maíz total transgénico que es una gráfica bastante parecida a esta este sí que es el porcentaje en el total vale 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 sí fijaros en las líneas verdes las líneas verdes es el maíz transgénico que hay vale bueno cuando Juan Felipe Carrasco empieza a trabajar como Greenpeace como portavoz de la campaña antitransgénicos recordad lo único que se siembra transgénico en España es maíz él empieza aquí en el 2001 este era el maíz transgénico que se sembraba en España después de 11 años que le han estado pagando para hacer una campaña contra el cultivo transgénico en España el maíz transgénico es unas 10 veces más pasa de 10.000 hectáreas a 120.000 claro y luego se quejó que le despidieron como coño no te van a despedir tío si tu único trabajo es decir que no a los transgénicos cuando entras tú hay 10.000 y cuando te vas hay 120.000 algo habrás hecho mal luego además si te metes en su perfil de LinkedIn da penita porque bueno luego he tenido varias cosas ahora al final ha encontrado trabajo ahora está haciendo campaña contra el glifosato por un lobby europeo está haciendo movilizaciones y tal contra el glifosato de hecho estuve en el tribunal de una de las pocas tesis que se ha hecho sobre comunicación de transgénicos que era una chica que estuvo trabajando en Antama que es la organización de comunicación y luego hizo la tesis doctoral mucho tiempo después de trabajar allí y le hacía una entrevista ¿por qué? porque durante el tiempo que ella había trabajado allí digamos que su contrincante había sido él y entonces en la entrevista el tío estaba como muy tal dice es que después de 11 años de toda la experiencia y tal sales al mercado laboral y nadie te contrata cuando dices ¿tú qué sabes hacer? yo pongo pancartas yo me disfrazo de árbol y eso no hay mercado no hay mercado y decía porque yo conseguí movilizar y tal entonces yo no se lo recomiendo luego esta es Blanca Ruibal la de amigos de la tierra claro tú imagínate te dicen tienes un debate con Blanca Ruibal con amigos de la tierra uy vale no me suena voy a buscar quién es y te la encuentras un día vestida de mazorca de maíz otro día de cocinera otro día de clavar de clavariesa dices hosti voy a debatir con mortadelo esto aquí o la pillo siempre de carnaval bueno esta luego investigas un poco más y te enteras que se presentó a las elecciones en su pueblo no salía ni de coña y como no la votaban y tal al final acabó en amigos de la tierra y tú dices hombre y de qué vives no yo me he visto de mazorca y voy por la calle y me pagan luego en en ecologistas en acción tienen a Gabriela Vázquez que es una que dice que es biotecnóloga que al final yo un día se lo diré no te salió nada de lo tuyo porque es que macho y he debatido alguna vez con ella y en fin qué queréis que os diga luego dicen no es que eres muy duro es que lo ridiculizas yo a ver qué queréis una vestida de mazorca solicito silo agrícola en Francia pues hombre muy serio no es qué queréis que te diga y luego además es que cada vez es más frecuente encontrar artículos como este bueno sabéis el año pasado todo lo que pasó que los premios nobeles lanzaron una campaña un comunicado no fue una campaña fue una carta que firmaron y ya está diciendo que Greenpeace la campaña en contra la roc dorado estaba produciendo que se muriera mucha gente habían destrozado campos experimentales y que hombre que ya estaba bien que no tenía ninguna lógica científica eso yo os digo que a nivel reputacional y a nivel de imagen les hizo mucho daño a pesar que luego va la prensa y le entrevistaron que eso pasó que lo vi yo por la tele dice oye pero los nobeles han dicho esto bueno 110 premios nobeles básicamente todos los que hay vivos de ciencia seguían por intereses económicos y tú dices y de repente el periodista corta y digo tío yo pienso el periodista que le está haciendo la entrevista acaban de denunciarte un lobby que tiene a sueldo a 110 premios nobeles vamos eso no es ni espectra la que salía en las películas de James Bond alguien que tenga 110 premios nobeles a sueldo vamos a Monsanto no le llega ni de coña eso tiene que ser Monsanto con Donald Trump con el Opus Dei con los masones te acaban de denunciar te acaban de decir que 110 premios nobeles están comprados y tú no le preguntas ¿y quién se los ha comprado? ¿tú no quieres ganar un Pulitzer? porque es que si denuncias eso ganas un Pulitzer de repente dicen no responden a intereses económicos ah muy bien y tú dices pero coño ¿qué interés? ¿quién les paga? coño yo me quedo con la duda pero no el señor dice responde y se queda tan ancho digo ¿este no quiere ganar un Pulitzer? ahora sí que es verdad que durante mucho tiempo como los ecologistas caían también no se les podía criticar pero eso ya no pasa un ejemplo práctico cuando Eco monta hace el primer el primer programa político una cosa que aparecía en el punto 261 era potenciaremos la evolución introducción y uso de técnicas y procedimientos de las llamadas medicinas alternativas y terapias naturales Eco se integra en el partido verde europeo y el partido europeo es oficialmente favorable a la homeopatía y esto salía en el primer programa ¿qué pasó? que iba López Duralde y le preguntaban por esto que en Twitter les cayeron palos y más porque en esta época Izquierda Unida fue cuando se declaró en contra de las terapias alternativas por lo de Parque o Delgado esto directamente ¡chum! poló y encima si dices a alguien de Eco ¿qué pasa con la homeopatía? se enfadan contigo y te dicen que ellos nunca han defendido las terapias alternativas se han dado cuenta que ya no es como antes que podían decir lo que quisieran y todo el mundo los aplaudía ahora ya se han dado cuenta que vivimos en la época de Twitter vivimos en la época de los blogs con comentarios y aquí de vez en cuando te dicen cosas que antes no te decían de hecho para encontrar esto tenéis que iros al caché de Google está borrado de todos los sitios oficiales de Eco incluso a veces tienes críticas de donde menos te lo esperas aquí es esto es un artículo del diario que es un medio de comunicación bastante afín a partidos como Eco, Podemos y tal que de vez en cuando publica artículos muy críticos con la actitud antitransgénicos también es verdad que a veces publica otros artículos que en fin pero bueno pero a ver es que hace años ni se publicaban es decir que ya empieza a haber debate no debate desde la ciencia no debate desde partidos políticos lejanos sino que empieza a haber un debate interno hace 5 o 6 años ese debate no existía yo creo que es una señal de que ellos mismos se dan cuenta que no pueden ir por ahí mucho tiempo claro ahora el problema es que las principales afirmaciones contra los transgénicos que han hecho durante 20 años no se mantienen y el mensaje lo tienen que ir cambiando a ver que los transgénicos son malos para la salud o son malos para el medio ambiente ya no se lo cree nadie ¿por qué? porque en 20 años di vale ¿y cuánta gente se ha intoxicado por transgénicos? ¿y qué problema ambiental puede ha habido? yo problemas de salud por transgénicos hubo uno con un fármaco o sea que no les vale porque no era una planta transgénica y problemas ambientales ha habido 3 que me costó buscarlos para ponerlos en el libro y han sido 3 contaminaciones que quedaron en nada si esto lo miras con cualquier otro tipo de actividad humana en 20 años es nada ¿cuántos accidentes ha habido en la industria química en 20 años? ¿cuántos accidentes ha habido en la industria alimentaria? voy a ser malo ¿cuántas intoxicaciones ha habido comiendo ecológico? pum va vale cambiamos y lo que están intentando hacer es salir por la tangente y entonces como transgénico ya no se lo cree nadie ahora decimos glifosato ¿por qué? porque el glifosato es un herbicida muy utilizado y porque actualmente las plantas transgénicas que más se siembran en todo el mundo no en Europa en Europa no pero en todo el mundo son las tolerantes al glifosato claro si presionas el glifosato indirectamente vas a hacer que bajen las plantas transgénicas por eso la campaña del glifosato que bueno que esa es como una tangente y por poneros un ejemplo de que el discurso ya no se lo creen ni ellos mira la noticia esta en el año 2016 el año pasado a un agricultor de Sahagún provincia de León le condenaron seis meses de prisión por el cultivo de una variedad de trigo que estaba protegida y registrada cogió semilla de su cosecha propia la sembró le pusieron una multa y seis meses de cárcel ¿habéis visto alguna? ¿esto os ha llegado? mirad esto salió en prensa en el 2016 he de admitir yo no me enteré el año pasado a principios del verano uno me dice mira ahí están los transgénicos de las empresas y me llega un tweet de una noticia de un portal muy raro que condenan un agricultor por culpa de los transgénicos me pongo a buscar porque la noticia no se entendía nada y veo una nota de prensa de un sindicato agrícola del 2017 que decía esta noticia y yo digo coño un año tarda en sacar la nota de prensa me pongo a buscar porque ni siquiera ponía que semilla era al final en esta noticia que es anterior encuentro que era trigo me pongo a buscar que trigo era y era una variedad de trigo blando al final encuentro la noticia de que trigo era y digo y como puede ser que lo estoy buscando yo y no hayan venido los ecologistas a decir las patentes condenan al campo y tal ¿sabéis por qué? porque no es transgénico claro si los ecologistas le dan bombo a esta noticia y sale alguien pero las patentes no dan un problema de los transgénicos lo que no es transgénico también está patentado se desmonta la paraeta porque uno de los argumentos clásicos es que no queremos transgénicos porque no están patentados resulta que aquí están poniendo multas a gente que vulnera licencias pero no son transgénicos entonces queda muy expuesto que el mensaje que están dando es falso la sacaré en el blog la semana que viene aquí para tocar un poco la moral pero es una noticia que lleva un año dando vueltas y que nadie le ha hecho caso ¿cuántas habéis visto que Monsanto lleva a juicio a los agricultores y los arruina a los que siempre han transgénico? ¿seguro que lo habéis visto? pues eso cuando pasa en España no le importa a nadie y ha pasado y tenemos una sentencia por cierto más divertido todavía me pongo a buscar ¿quién era el propietario de la patente? una empresa que se llama Semostris o Semostris o tal y era una patente que estaba licenciada Monsanto o sea que ni siquiera que Monsanto apareciera en la cadena les servía porque claro el trigo no es transgénico entonces se desmontaba todo el argumento luego está el tema de Seralini ¿os acordáis la figura que os he puesto al principio de las ratas con tumores y tal? bueno Seralini es un tío muy divertido él dice que es científico pero bueno que siempre publica el mismo artículo los transgénicos son malos los transgénicos son malos y ya está y prueba un transgénico y una vez le salen ratas con tumores otra vez le sale inflamación y tal de hecho fijaros ahora también se ha pasado el glifosato de hecho su último artículo es un remedio homeopático contra el glifosato contra la intoxicación por glifosato a ver es la bomba el remedio super efectivo el glifosato no es tóxico o sea que el remedio homeopático funciona de maravilla estudio además financiado por la propia empresa de homeopatía que vende ese remedio pero bueno durante mucho tiempo Seralini ha sido el científico de referencia el que hacía los estudios que demostraban que los transgénicos son humanos transgénicos y agricultura ecológica la amenaza oculta aquí no se ve pero vamos el artículo de portada era una entrevista a Seralini manual de ecologistas en acción de zonas libres de transgénicos el caso de Seralini os lo voy a leer bueno os lo digo básicamente decía que ha habido un ataque a Seralini y que se ha retirado su artículo de forma científicamente infundada de hecho cuando hubo aquí un congreso de científicos y transgénicos trajeron a Seralini artículo de hace dos meses esto es un artículo en chataca entrevistan sobre transgénicos a Blanca Ruival ¿os acordáis? la de la mazorca y mortadelo vamos Ruival destaca que los autores no han encontrado estudios financiados por organizaciones antitransgénicas porque no existen ya que ninguna organización de la sociedad civil se dedica a pagar estudios científicos ni a financiar ciencia y aclara que las organizaciones ecologistas tampoco son fan de Seralini al que califica de personaje bastante controvertido está San Pedro que negó tres veces a Jesús y le hicieron papa o sea que resulta que la organización que estaba difundiendo sus estudios la organización que le estaba invitando a dar conferencias ahora dice que es muy controvertido y que no se lo creen y la noticia que es una noticia muy antitransgénica dice que Seralini ha sido un destacado biólogo molecular en su casa a la hora de comer cuyos estudios en contra de los transgénicos también han estado en entredicho por su carácter sesgado y poco fiable hostis si hasta los ecologistas ya no se creen al que ha sido su ídolo por cierto ¿habéis leído lo que dice Blanca Ruival que no existen estudios financiados por organizaciones antitransgénicas? a ver leed conmigo artículo Schoenenberg and Andrea environmental science europe tal artículo que dice que los transgénicos son muy malos esto lo leéis ¿verdad? esto es la parte de financiación financiación la cátedra Leopold Mayer dos organizaciones ecologistas y Greenpeace sí que están financiando estudios curiosamente todos los estudios que financia Greenpeace siempre saben que los transgénicos son malos tienen un ojo yo no sé cómo lo hacen una cosa curiosa el problema es que mirando otros casos y comparando yo lo que creo que va a pasar es que esta campaña se agotará y aquí no ha pasado nada y esto va a ser lo que va a pasar porque es que no es la primera vez que los ecologistas dicen donde dije digo donde digo tal habéis visto lo que os he contado antes del iPhone de Apple ¿no? y que las hemerotecas las carga el diablo ¿alguien se acuerda cuando Greenpeace hacía campaña en contra del cloro? esto fue hace tiempo fue en los años empezó en los 80 y duró hasta el año 2000 fue una década la campaña era que la industria del cloro era mala que el cloro era fatal y aquí tenéis movilizaciones no al cloro cero Greenpeace en contra del cloro Greenpeace afirma que el cloro es un desinfectante de aguas poco sano se ha lucido con el titular a ver poco sano no es un veneno pero desinfecta el agua aquí tenéis en el año 2001 López Duralde diciendo públicamente que debería dejarse de utilizar cloro para desinfectar las aguas ¿alguien se acuerda de esto? esto fue en el año 2001 el actual diputado de Podemos bueno de ECUO en María La Perdiz y luego en Podemos pero a ver curiosamente esta campaña ¿por qué se acabó? a ver esta campaña tiene un inicio bastante lógico y es verdad que había muchas industrias químicas que utilizaban cloro y que muchas de estas industrias eran muy agresivas ambientalmente era una industria que tenía poco control y había poco margen de mejora ¿qué pasa? empiezan a implementarse leyes empiezan a apretarles empiezan a apretarles cada vez las industrias van mejorando o van cerrando y se van a otros países que eso también pasaba claro pero la campaña ya tienes al público enganchado tienes que movilizar no puedes decir ahora que ya no pasa nada tienen que seguir seguir, seguir y al final ya llegaron en que había que no se podía clorar eso ¿habéis visto una noticia? donde López Uralde pide que retiren el cloro de las aguas mira esto es un un gráfico de la esperanza de vida en todo el mundo desde el año 1770 hasta el 2012 de repente se ve que hay unos cambios de tendencia muy acusados un cambio de tendencia que empieza antes en Europa y en América que empieza mucho más tarde en África y Asia ¿sabéis qué pasó aquí? ¿y aquí? que se empezó a clorar el agua potable el cloro es el elemento químico que más vidas ha salvado obviamente hacer una campaña en contra de la acloración de las aguas no había por dónde cogerla no había por dónde cogerla ¿qué pasó? pues que cuando salió la campaña y cuando vieron que no ¡chum! os he dicho que de transgénicos se ha pasado el glifosato pues del cloro se pasó el PVC ¿por qué? porque la industria del PVC es una industria que utiliza cloro y entonces hicieron una campaña de PVC hacia un futuro libre de PVC restricciones gubernamentales y empresariales al vinilo no queremos vinilo y de repente habían ciudades que se declaraban ciudades libres de PVC ¿alguien se acuerda de las ciudades libres de PVC? ¿tenéis cobertura? a ver Antonio a ti que te veo dime un número 14 Calviá Mallorca ¿alguien puede buscar carpintería de PVC en Calviá? ¿alguien tiene carpintería de PVC en Calviá? a ver si esta declaración de ciudad libre de PVC ha funcionado como me hayas pillado la única te doy mira que yo lo he probado a veces ¿hay alguna carpintería de PVC aluminio cerramientos y ventanas en Calviá Mallorca? Calviiglas Calviá Mallorca perfecto existen y Tipto Mallorca y Coguí y varias más esas declaraciones son una patochada ¿os suenan? ¿os suenan las ciudades libres de transgénicos? así acabarán y donde dije digo no hay problema aquí tienes en el año 2011 bueno un ex miembro de Greenpeace denunció que él dejó Greenpeace por la campaña del cloro y tal y aquí tienes un señor de los fundadores de Greenpeace que tranquilamente te dice que Greenpeace nunca ha hecho una campaña pidiendo prohíbe el cloro que ellos hacían la campaña en contra de las dioxinas por la capa de ozono ¿habéis visto la pancarta de antes Stop Cloro? ¿habéis visto a Juanjo López Duralde diciendo no quiero que se clore el agua en una noticia de prensa del 2001? con dos cojones nunca hemos dicho que se prohíba el cloro y al final si es que al final el cloro es bueno aquí tenéis a Juan Felipe con PAMIES aquí tenéis ecologistas en acción con PAMIES ¿y qué hace PAMIES? vender cloro MMS el cloro al final es bueno no hay problema ¿qué pasará? no quiero transgénicos Greenpeace no hay problema se quita eso y quiero transgénicos esto pasará hacedme caso pasará y aquí pero si habéis visto en la web de Greenpeace diciendo nosotros nunca hemos dicho que prohíban el cloro con dos cojones claro el problema ya es el debate social que vaya a pasar no quiere decir que pase mañana ya sabemos que cuando hablas de transgénicos tienes la falacia YouTubium siempre hay alguien que ha visto un vídeo en YouTube entonces me da igual los datos me da igual las pruebas yo he visto un vídeo en YouTube y ese debate está muy instaurado en la sociedad pero claro transmitir información falsa siempre tiene aquí veis por ejemplo esto se ha sacado de la web de ecologistas en acción que están reivindicando ataques a campos experimentales campos que están en regla con todo en orden y tal y de repente vienen unos los destrozan y una organización que básicamente se nutre de fondos públicos dice lo hemos hecho nosotros ¿qué pasa? en legítima defensa y tú dices vale y encima muy listos no son porque luego se equivocan siempre de campo el campo que y esto pasa nunca pillan el que es pero a ver que esto no es para reírse esto es un registro de los ataques terroristas en Estados Unidos entre el 2001 y el 2014 el mayor número de ataques ha sido por organizaciones ambientalistas y luego por derechos de animales que sí que es verdad que son ataques que no suelen producir víctimas solamente ha habido una víctima mortal pero a ver que estamos hablando de terrorismo que estamos hablando de cosas serias que dices que exagerado eres pues no realmente existen grupos terroristas antitransgénicos ejército del pueblo paraguayo es una guerrilla de Paraguay actualmente en activo el EPP prohíbe el cultivo de soja maíz y otros productos que requieran el uso agrotóxico por ser altamente dañino para la salud humana cualquier que sea sorprendido cultivando soja y maíz transgénico será fusilado soja maíz transgénico muerte esto existe y dices bueno es una guerrilla en Sudamérica poco conocida Europa año 2016 carta bomba al organismo de EPSA que regula la autorización de los transgénicos año 2017 hace cuatro meses carta bomba a Monsanto en Italia ojo eh que aquí la cosa se puede poner fea por cierto habéis visto alguna declaración le han enviado una carta bomba a una institución europea que podría haber matado algún funcionario europeo o algún científico europeo que está en un panel habéis visto alguna declaración pública alguna condena pública alguna a mí me parece indignante y bueno cuando ya estás discutiendo transgénicos y no saben qué decirte si no tienes argumentos encontrar el mensaje mata al mensajero este soy yo cuando era joven esta fue la primera entrevista que me hicieron esto fue por Cabanillas fue María Navajas ¿te acuerdas Javier? ah ya que te buscaba allí tío es que te has oído vale vale esta fue la primera hice una entrevista y entonces de repente la gente te dice cada cual es libre de consumir lo que le plazca pero no me vengas hablando de pijos ataviado con un polo rosa mostrando un rolescopia luciendo bronceado de solarium y exhibiendo un general aspecto claramente gay gafapastil que aquí salvo los gilipollas habituales todo el mundo sabe no es normal como tú dices algo de transgénico si no les gusta pues lo normal insultarte y no pasa nada y esto es mi día a día pero bueno a ver gente así te hace gracia ya cuando te dicen te falta plomo en el cerebro una buena dosis de plomo a ver cuánto dura este comentario lo tuyo es patético no dije charla pero total si hubiera dicho lo mismo en la carta que dejaste en persona te pego un tiro en la cabeza yo recibo correos de estos no todos los días pero cada cierto tiempo es decir que el tema luego dices es que dices que son terroristas hombre si te envían un correo así que les dices que majos a ver es lo que hay es lo que hay vale la pena a ver Feynman decía la divulga bueno decía la física pero yo lo he cambiado la divulgación científica es como el sexo seguro que sirva para algo pero no es por eso por lo que lo hacemos y bueno ya si quieres porque es de trascendente trascendente hombre ahí tienes a Paul Newman camino a la perdición cuando está hablando con Tom Hanks abre los ojos esta es la vida que llevamos la que elegimos y solo hay una cosa segura ninguno veremos el cielo no pega mucho pero es que a mi me gusta que queréis que os diga pues nada gracias bueno si alguien quiere preguntar algo este es el momento con esta luz no se ve nada por cierto si alguien quiere preguntar alguna duda nada todo el mundo tiene clarísimo quién es pro transgénicos fan de Mercedes Milá se admite sugerencias, quejas, felicitaciones, insultos rápido sí yo quería preguntar es que siempre que sale el tema es que me dan la carne y no veo un carajo todos los compañeros que pro transgénicos todos los amigos me hablan del vídeo de un mundo según Monsal ¿me puede comentar alguna cosa? sí que no lo he visto pero no lo he visto porque creo que son 60-70 minutos y si puedes estar jugando al Candy Crush ¿para qué vas a verlo? por eso no lo he visto porque no he querido y te digo por qué ahora dirás mira el chulo y prepotente este ¿qué tal? no, a ver, a ver poco a poco el vídeo este lo ha hecho María Monique Robin ¿vale? María Monique Robin es una periodista comillas, comillas comillas, comillas comillas porque llamarle periodista es ser muy generoso ¿y por qué digo eso? insisto no he visto el vídeo el primer trabajo que hizo María Monique Robin famoso fue un reportaje de denunciar una red que secuestraba niños y le robaba las córneas para trasplantes fue un trabajo que le dieron premios que fue súper famoso y además para promocionarlo se paseó con un niño que había sido víctima de esa red que era un niño de un barrio muy muy pobre de Buenos Aires y que tenía un evidente retraso mental cuando estaba dando la conferencia en no sé qué pueblo unos médicos quisieron examinar al niño y dijeron tiene las córneas este niño está ciego por una infección y no fue tratado porque es de una zona muy pobre pero a este niño no le ha tocado a nadie las córneas la OMS se coscó y dijo a ver si tú secuestras a un niño de un barrio pobre y más el ejemplo lo tenían en el niño S que tenía una infección brutal porque no le habían dado un antibiótico pues eso no se lo puede trasplantar a nadie porque posiblemente el niño S o tendrá el SIDA o tendrá hepatitis C o tendrá una infección y eso no sirve para un trasplante tiene que ser una córnea limpia porque no le vas a poner una córnea a alguien y contagiarle algo esa red es mentira esa fue la primera de ahí hacia arriba uno de los otros documentales que tiene es lo paranormal ante la ciencia y que te dice que la telepatía existe y la telequinesis existe vamos viene a ser como un documental de Jiménez del Oso con esos antecedentes pues no tengo ganas de ver el documental lo siento ¿por qué? porque a ver si fuera un documental que me dijera aspectos críticos de una periodista seria lo vería pero de una persona que ya sé que es una mentirosa compulsiva ¿para qué voy a perder el tiempo? pues es lo que te puedo decir y entonces a mí me lo han preguntado ¿has visto el mundo según Monsanto? no no me apetece porque ya sé de qué pie cogea la tía esta y miente más que habla ¿podrías concretar que podrían aumentar que podrían aumentar el riesgo que podrían aumentar el riesgo de cáncer pero siempre era muy etéreo y luego te decían que es que no tenemos estudios a largo plazo y no lo sabemos luego para el medio ambiente te decían que claro que podías dispensar genes extraños al medio ambiente y eso podía producir resistencias y malezas y tal cosa que con los no transgénicos también puede pasar pero no es como lo de las semillas tal el tema de salud y medio ambiente lo han ido cambiando ¿por qué? porque no ha pasado nada y entonces luego están con el tema de las empresas los transgénicos son malos porque están patentados y eso hace que está todo en muy pocas manos y van a controlar la alimentación mundial ese digamos es el argumento hoy por hoy porque el de la salud y tal ya se está diluyendo a ver este argumento tiene parte de razón sí que es verdad que hay muchos transgénicos que están patentados ¿cuál es el problema que tiene este argumento? que los no transgénicos también están patentados y también están por las mismas empresas que es lo del juicio que no han dicho nadie nada a ver y también olvida otra parte los transgénicos que no están patentados los que se hacen en fondos públicos como la ROT dorado y también olvida que a los 20 años la patente caduca y se liberaliza pero es lo que hay ¿no? sobre la ROT dorado ¿qué ha pasado? porque parecía que hubo mucho optimismo al principio pero luego parece que no está dando el resultado que ha ocurrido vale ha ocurrido que ha dado muchísimos problemas y te digo problemas técnicos problemas técnicos porque a ver el proyecto en sí que es un proyecto que empieza hace 20 años cuando la tecnología estaba en pañales con una planta como el arroz que prácticamente a nivel transgénico de hecho a día de hoy todavía no hay ningún arroz transgénico autorizado en China tienen varios pero de estrangis lo sé porque han llegado a frontera y los han detectado y no están declarados pero en el análisis ha salido entonces era una tecnología muy complicada con a nivel técnico era difícil a nivel administrativo como utilizamos con un montón de patentes era difícil pero bueno lo fueron haciendo al final han encontrado los dos genes clave y las primeras versiones del arroz dorado el problema que tenían es que producían muy poco arroz muy poco vitamina A perdón poca vitamina A es que el cálculo era que necesitabas un kilo de arroz o tal para tener o sea que no servía para nada y de hecho así fue cuando los tal dijeron no es que esto es un fracaso y tal obviamente no es que sea un fracaso es que es un prototipo y es una tecnología muy nueva durante mucho tiempo estuvieron tratando de aumentar la cantidad y ahora ya hay cantidades apreciables claro el problema es que el arroz es una variedad es un cultivo bastante pijigotero y está adaptado a cada zona claro si tú tienes una variedad de arroz el arroz para la floración depende muchísimo de las horas de luz entonces una variedad que crece en una latitud no te crece en otra entonces ahora lo que están haciendo es ya tienen variedades que están acumulando mucho vitamina A lo que están haciendo es cruzarlas con variedades locales para poder cultivarlas in situ porque puede ser que la variedad que hayan utilizado en el sitio donde quieran sembrarla no vaya cara al aire ese es un problema que están teniendo ahora otro problema el arroz prácticamente no tiene aceite no tiene nada de grasa cero y la vitamina A es liposoluble entonces la asimilación de esa vitamina A está siendo muy pobre y entonces ahora están intentando ver si encuentran variedades enriquecidas en lípidos para tal claro también es verdad que desde el punto de vista comunicativo nos ha venido muy bien y te digo por qué ¿alguien sabe que existe una cosa que se llama el maíz dorado? sí pero no es una cosa que haya salido en prensa el maíz dorado se ha hecho en la universidad de Lleida y funciona de maravilla primera porque el maíz no es tan pejigotero como el arroz y no es tan dependiente de las horas de luz y una variedad de aquí te la puedes llevar a otra parte del mundo y segunda porque el maíz tiene un 5% de aceite y entonces tú enriqueces el maíz con vitamina A y automáticamente lo asimilas el maíz dorado está ya en pruebas en animales y en humanos y se ha hecho aquí en Lleida y no se ha enterado nadie la banana dorada está comercializada y es exactamente la misma tecnología los mismos genes los han puesto en otras plantas y han funcionado muy bien y eso está ya saliendo al mercado y no se ha enterado nadie el arroz el problema es que técnicamente ha sido infernal más todo el problema político y que fueron los primeros en todo entonces claro abrir camino esto es como lo del hermano pequeño tú cuando ves el hermano mayor y quieres salir no hay manera de que te dejen salir por la noche pero el día que sales te dices llévate a tu hermano y yo no me jodas que me lo he currado yo yo es que soy hermano mayor y sé lo que es pues con el arroz dorado ha pasado un poco eso también es verdad que otras en arroz sí que han funcionado este año se publicó el arroz púrpura que se llamó la más es el rico en antocianos entonces justamente se está costando mucho pero lo bueno es que detrás de ese se vienen un montón que van como un tiro dime ¿en qué estado están las vacunas en los animales? buena pregunta ¿Diego se ha ido? ¿se ha ido? es que aquí había uno que trabaja en eso está está yendo pero también está costando porque claro una vacuna oral es más complicada que una vacuna inyectada básicamente el problema es que no se te degrade en el estómago entonces es lo mismo es una aplicación que se lleva mucho tiempo investigando y está costando lo que sí que está funcionando bien son no vacunas sino fármacos fármacos que extraes y ya hay un fármaco comercializado que se hace a partir de zanahorias transgénicas y se están haciendo ya fármacos contra el sida a partir de tabaco transgénico pero las vacunas orales que se llevan muchísimo tiempo investigando está costando mucho pero vamos ¿se sigue en ello? ¿en algún momento saldrán? ¿Alguien tiene dudas? ¿Ya lo sabes todo? ¿Allí al fondo? Yo tengo una pregunta sobre todo sobre la técnica de CRISPR es decir la posibilidad es de utilizarla para entre comillas sustituir los transgénicos porque técnicamente no son transgénicos la posición que tomarían estas compañías ecologistas compañías la palabra compañía con toda la inversión del mundo y el futuro que le puede ver y aparte si lo va a volver a venir a ver alguna vez me echamos de menos a ver cómo no aparea ahí y a ver el futuro una cosa que esto luego sale en vídeo entonces han preguntado ahí acerca de la técnica CRISPR y la posibilidad de que estén en contra las compañías ecologistas EJEM a ver bueno no he hablado del CRISPR porque os he dicho que hoy no iba a hablar de ciencia para el que no lo sepa el CRISPR es una técnica muy novedosa pero que ya se está utilizando mira es que coño se va Diego y me deja aquí básicamente consiste en modificar el propio ADN del organismo pero si en un transgénico tú es como si hicieras un copypaste aquí es como si editaras el ADN por lo tanto ahí no le has puesto ningún ADN que venga de fuera simplemente has hecho un cambio en el propio ADN del organismo desde el punto de vista legal no es un transgénico ¿por qué? porque no llega ADN de fuera y desde el punto de vista técnico hoy por hoy a día de hoy no tenemos ninguna capacidad para saber si una planta o un animal la han hecho CRISPR o no la han hecho CRISPR no hay una marca que pueda rasear cosa que en los transgénicos tú solamente tenías que buscar el gen de fuera y te salía en un análisis muy fácil entonces el CRISPR tiene dos problemas primera legalmente no es un transgénico y segunda no se puede analizar no se puede analizar hay una variedad de CRISPR autorizada para comercialización en Estados Unidos que son unos champiñones que los cortas y no se hacen marrones a ver si yo hago una variedad de lo que sea por CRISPR y la registro y digo que no he hecho CRISPR nadie hoy por hoy a día de hoy me puede demostrar que le estoy mintiendo vosotros mismos a ver si cuando los transgénicos se podían detectar y hacíamos análisis venía arroz de China con transgénicos y no había ningún transgénico autorizado en el mercado vosotros pensáis que los chinos se están comiendo la cabeza entonces claro esto plantea dos problemas primera legalmente ya no sabes lo que es y segunda ¿cómo vas a regular algo que luego no puedas ver si se cumple la ley o no? ¿cómo vas a poner regulaciones sobre algo que no puedes? es un caso parecido a cuando los ecologistas pedían que se etiquetara si la carne había sido alimentado con soja o madrid transgénico ¿cómo puedes hacer un análisis en la carne para saber si ha comido soja o madrid transgénico? una soja o madrid transgénico tiene un trozo de ADN que produce una proteína que cuando llega al estómago se degrada y da igual que fuera transgénico o no no hay ninguna técnica que te permita saberlo entonces ¿para qué vas a hacer una ley si no vas a poder cumplirla? pues con CRISPR lo que está pasando es que yo sospecho que la feria esta ecológica que están haciendo los domingos en el ayuntamiento algún tomate habrá una variedad nueva tradicional que viene de no sé qué pueblo hombre sí de no sé qué pueblo vale ya me entendéis ¿no? pues eso eso es lo que creo que pasará que no van a decir nada porque es que no hay por dónde cogerlo si en algún momento sale alguna técnica algún marcador que no se hayan dado cuenta o algún cambio biológico que sea una señal del CRISPR pues igual se lo plantean pero es que ahora para los habituales eso salió en la charla de antes de verano además el mismo caso comentado por José Blanca en la charla sobre ingeniería genética y está en nuestro canal de YouTube ¿alguna pregunta más? ¿duda? ¿veis por qué no quería repetirme? claro mira aquí Antonio mi pregunta es más sobre la comunicación o sea nosotros nos cuesta mucho a la hora de tener un debate y tal pues nosotros tenemos un lenguaje y esta gente son mucho mejores que nosotros a la hora de vender nosotros y de publicar o al menos yo realmente me siento un poquito a mí me cuesta más eh eh estar en ese debate y ganarlo ¿no? esta de como que tenemos entonces ¿tienes algún truco? algún consejo porque a ver como podemos eh hacer que no nos ganen o sea o al menos que no nos ganar vamos a ver por conocimientos y por es goleada la pregunta es buena la pregunta es buena y es el problema que hemos tenido siempre en los debates en los últimos 20 años ¿qué pasa? eh a ti eres científico y te dicen vamos a debatir de los transgénicos y enfrente tienes al ferreirín al hombre planta a mortadelo claro tú estás en el laboratorio y luego llevas a los niños al cole y luego vas a casa y tal y luego encima tienes que sacar tiempo para ir al debate ese el que tienes enfrente es un profesional su trabajo es eso es ir a esos debates y vive para eso y seguro que ha hecho cursos de debates y tal claro te gana te gana porque se dedica a eso el problema es cuando ya ves dos o tres debates y te das cuenta que es el mismo truco el truco básicamente es hacer afirmaciones muy cortas básicamente es utilizar eslogares afirmaciones muy cortas y tal y que muchas veces son mentira durante mucho tiempo se han aprovechado de esto y les jode mucho el factor sorpresa les jode mucho que haya un científico que sepa bajar a la arena ¿qué problema tenemos los científicos? que lo queremos explicar todo muy bien y no nos damos cuenta que un debate no estamos dando clase y no nos damos cuenta que un debate con moderador de vez en cuando te hace pum te quita el micro y tal y entonces tienes que tienes que dar mensajes muy cortos y muy certeros y es verdad que a veces se pierde rigor por ejemplo yo a un ecologista en un debate le puedo decir no ha habido nunca ninguna víctima por transgénicos y en cambio por agricultura ecológica sí si escribo un libro diré hubo un caso en el año tal con una empresa farmacéutica y tal pero no en un debate si me pongo a explicar eso el otro va a decir mira ahí se murieron tal y cual y tú dirás oye pero es que se han muerto ¿entiendes? tienes que ir al mensaje contundente tienes que ir a la frase y aunque yo intento no perder rigor pero digamos luego hay otro rujo como saber quién es saber de qué pecojea por ejemplo el Juan Felipe Carrasco él dice que es ingeniero agrónomo pero un día por Madrid te enteras que no acabó la carrera y entonces si algún día tienes un debate ¿qué tal? oye ¿qué tal ingeniero? si en el debate le llamas ingeniero ya se pone nervioso y no va cara al aire alguna cosita así un poco guarrilla de vez en cuando hago pero es que me encanta ¿qué lo voy a hacer? esto luego lo editamos y no sale en el vídeo no os preocupéis se lo dije una vez por Twitter ¿qué tal? y le puse ingeniero con mayúsculas y no he vuelto a aparecer en el tele bueno ¿alguna pregunta más? ¿dudas? ah perdón ah sí ahí había una es que a veces con la luz está pues mi pregunta es en los Estados Unidos o sea en un principio es el país donde más se consume bueno donde los humanos más consumen las cultas tangénicas y también han salido pues epidémicas del autismo de alergias y tal y hay gente que dice que es un momento ¿por qué transgénico? no a ver en Estados Unidos hay autorizadas unas 200 variedades diferentes de transgénicos tendría que ser un caso un transgénico que pudiera dar un problema y producir autismo pero ¿se ha relacionado con algún transgénico en particular? no han dicho que simplemente es el acto de pues trasplantar no sé la ADN de junta una parte que no sea no hay ningún dato serio para empezar el autismo no es una enfermedad son 200 diferentes es lo que se llama trastornos del espectro autista y dentro del cajón desastre del autismo tienes enfermedades que no tienen nada que ver una con otra pasa como con el cáncer el cáncer son enfermedades que no tienen nada que ver unas con otras es como como un archivo muy grande y los transgénicos pasa lo mismo o sea que me estás hablando de dos grupos muy grandes y muy heterogéneos hacer una afirmación así ya de entrada chirría básicamente te puedo decir que no que es leyenda urbana de hecho es muy divertido porque hay una gráfica que correlaciona el aumento de autismo con el aumento de consumo de verduras orgánicas y es una correlación clavada que obviamente tampoco tiene ninguna razón obviamente es tan falsa como eso el autismo ojalá supiéramos cuál es el origen pero todavía no lo sabemos ¿y las alergias también? o sea he escuchado también decir argumentos de... las alergias te puedo decir rotundamente que no y te puedo decir rotundamente que no por un motivo porque antes de sacar un transgénico al mercado una de las muchas pruebas que hay que hacer son pruebas de alergia entonces de hecho de hecho la leyenda urbana de que los transgénicos producen alergia viene de un transgénico que se hizo que era una soja que se le había puesto una proteína en nuez del Brasil para enriquecerla el contenido en lisina esa proteína era muy alérgena se empezaron a hacer pruebas con animales y se vio que era super alérgena y se retiró y nunca se hizo el mercado y de hecho las principales causas de alergia son el polen o sea que es lo más natural imposible y el campo entonces que no puedes estar tranquila hay un estudio a grandísima escala en Estados Unidos sobre el ganado desde los años 80 hasta la actualidad donde no había transgénicos hasta ahora que todo lo que comen es transgénico y no se ha visto ningún cambio ni ningún efecto en salud hombre Rafa yo quiero obviamente detenirte inicialmente por tu presentación que creo que es excelente y suelo decir que estas cosas obviamente quedan concretadas para este tipo de cosas de jefalia nadie hoy en sanidad pone en duda que la insulina es transgénica ni todas las hormonas prácticamente son transgénicas y todo el mundo cuando al hospital la recibe sin ninguna duda y sin ninguna otra cosa y se ha demostrado tradicionalmente que ha sido el mejor método para salvar a todos estos y solamente un comentario Messi el famoso de esto sabrás tú la historia estando en estando en Argentina era un pobre hombre que no podía que no podía jugar a fútbol prácticamente porque era muy pequeñito le dieron las características que tenían y en su familia ni en el equipo donde jugaba en Argentina tenían dinero para pagarle un tratamiento con la hormona del crecimiento lo vieron uno de los ojos que ojeantes que van por ahí recorriendo todo el mundo y uno de Barcelona fue el que se lo trajo a Barcelona le invitaron y le hicieron el tratamiento y el hombre es el resultado que ha tenido este tránsito o sea yo creo que esto es la conclusión esta gente obviamente con una incultura absoluta científicamente se basan estas cosas para meter miedo a la gente pero la obra de la verdad son los primeros que cuando tienen que recibir insulina la van a recibir de atrás gracias me acabas de dar una idea a la pregunta antes de Antonio en un debate si alguna vez te toca pelearte con alguien un buen truco es utilizar las mismas armas que utiliza él por ejemplo un argumento que te dicen siempre es que si defiendes los transgénicos estás pagado por Monsanto lo habéis oído alguna vez no lo habéis oído nunca entonces tú dices bueno es que también son transgénicos las medicinas y tal pero nosotros no estamos en contra de las medicinas porque no salen al campo entonces cuando dices a ti te paga la Big Pharma ese argumento también lo he utilizado alguna vez y entonces dile que te dé explicaciones y que te demuestre que no está pagado por la Big Pharma entonces ya se queda el pobre un poco que no sabe por dónde tirar y es que obviamente hay una gran diferencia entre los científicos que estamos en los laboratorios y que procuramos tardar mucho tiempo en los laboratorios y nuestra capacidad de esperar muchas veces y entrar a la guerra que hay en el campo fuera en el texto yo te agradezco mucho porque quiero la persona que está saliendo es esa cosa los demás muchas veces no hemos sido capaces de hacer es que me lo paso bien ¿Puedes perdonarme? Sí A ver me he puesto porque tengo mucho respeto por la ciencia y además no estoy en cuenta de que se lo consigue sin embargo sí que tengo una actitud en cuanto a la forma que comentaba a mí me parece que para defender una idea no hace falta tirar por tierra a todos los partidos políticos asociaciones ecologistas y a todos los biocídicos políticos y entonces yo personalmente eso sí que conozco porque ahora digo que yo estoy de acuerdo con que los transgénicos están disparados en nuestras vidas y no tengo nada de contar pero me ha parecido que no es una buena defensa de esa bueno si quiere contestar una opinión bueno perfecto bueno es una opinión yo también quiero decir desde aquí que en el tema de los 110 premios Nobel los masones no tenemos nada que ver ni hemos pagado nada por favor también quiero dejarlo claro y que quede constancia alguna pregunta más muy bien alguna pregunta más perdón sí el de las ratas de seralini ese es uno que está pagado por de la fundación tierra ciudadana etc el que os he enseñado antes era uno de contaminación de especies silvestres por colza transgénica a los lados de las vías del tren que decía que se caían las semillas crecían y contaminaba la colza silvestre una cosa muy rara publicada en una revista que ha tenido muy poco impacto y que nadie ha repetido y pocos más pensaba que los algoritmos agénicos se hacían estériles para evitar justamente eso que las semillas se propagasen no, pero es que los transgénicos no son estériles a ver puedes hacerlos estériles hay tecnología pero esa tecnología no está comercializada no está comercializada precisamente por todo el lío que hubo cuando se presentó que dijeron que eso sería para que los agricultores tuvieran que comprar la semilla todos los años etcétera etcétera y esa variedad nunca se comercializó hoy en día no hay ningún transgénico estéril comercializado pero no transgénicos estériles a ver las sandías sin pepitas y las narajas sin pepitas para empezar y a partir de ahí seguimos ¿alguna pregunta más? ah pues que está ahí escondida sí no, yo quería decir que no no es que se ataca a todas las organizaciones de corrupistas por los partidos se ataca exactamente a las personas de esos instituciones ecologistas que puntualmente una por una mienten alevosamente y queda perfectamente demostrado que mienten no es una crítica global ni generalizada hacia todos sino específicamente a cada uno en cada mentira que han dicho una opinión en el otro sentido si no hay ninguna pregunta más seguiremos anunciando en nuestro canal habitual muchas gracias a todos por venir y un aplauso muy fuerte para J.M. Muler muchas gracias